Música 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 Vamos a seguir Vuelta el Royal El gas se aproxima a vuestra posición Y esta la zona segura 3 tiendas ahi, 4 si Y hay un arma salta ni de pena Ya... Espera vamos Vamos a otro sitio o que? Mierda Ya hemos pasado Olvida el copiado Dale pues Ya ha saltado Vamos Salto ¿A donde? ¿Donde vas? No te se, Wacha yo no se de donde vamos Wacha se esta yendo en naranja Pues vamos en naranja Yo he parado mucho Me esta con la puta Pues mirad el mapa Tío He caido muy... Joder El Wacha no sabe ni para donde ir Tío No sabe ni para donde ir Jajaja 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 Como de llegar tío Mierda hay uno aqui tío Pero como tiene Venga ya yo paso tío Como tiene un tío que acaba de caer conmigo Es un cuchillo, tío. Me ha caído a... No, se lo mate, vieja. ¡Muerto! ¡Venga ya! Hazle un remate, hazle un remate. ¡Que ya voy, Valentina! Y me muero. Jajajaja Está buena, puta. Su compañero fue enviado al GULAR. Luzará por la posibilidad de redesplegarse. Madre mía. Estoy llegando, tío. Estamos coordinados, tío. Eh, Wachat, que estaba poniendo bomba en lavadora. Siempre se va, tío, cuando va a comenzar a la meando, tío. Ya, vamos a ir a pute esperar. ¿Sí? Hay que jugar por ahí, eh, tío. Soy yo, cabrones. ¿Qué haces por ahí, marronero? Eh, pues qué vaos. Caiguta y hacerla más. Estás esperando y cuando me duela con que ya estabas tú, Anantón. Muy bien, mandaste esto. No, tío. Revolver no, tío. Es mejor el boblech, eh. Ya caí, caí ahí un poco. Eliminar al objetivo de la recompensa. Toma tanto. Espera. Como no me gusta el revolver, a puñetarse. Vamos al barrido de radar. Vale, va un quad hacia vosotros, eh. Ahí, me muero. ¡Vehículo enemigo! Ahí está ahí, tío. Está quieto. Está quieto, está quieto. ¿Dónde viene ese pelotón? ¿Dónde viene ese pelotón? ¿Dónde viene ese pelotón? ¿Dónde, guacha? Falta. ¡Vehículo enemigo! Ahí está el tío. Ahí está ahí, tío. Está quieto. No hay ruedas. Hay un franco. Hay un franco ahí. Veo un movimiento. Objetivo a la vista. Estamos liados por uno. Me cago en la mano. Vámonos, vámonos. Ya no tengo ni arma. ¡La mierda! Vamos a correr. Vamos a por el contrato, va. Vamos a matarles. A ver, macho. No tengo arma. Que tengo una pistola. Ya, estamos corriendo como unos marijones. ¿Qué te pasa? Vale. A ver, ya tengo arma. Que están en el puerto, eh. Están ahí delante, eh. Están en el coche. Ah, por ahí va. Ahí se va, cabrones. El gas se está acercando. Va, va, va. Me muevo. ¿Se va o no? Lo amarillo no se mueve, eh. Vuelve, vuelve. Está parado. Vuelve. Vuelve de cara, eh. Vuelve de cara. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Hay uno solo, eh. Hay uno. Le disparado. Sí, hay uno solo. Grand-D2. Guau, hasta. Le quité el escudo. . Yo le llego a otra. Le he tocado. Paz. Parado, eh. Tienes que cagarse. Cuidado. Tienes que cagar. Tienes que cagar. Tienes que cagar. ¿Tienes que cagar. Vamos juntos. ¿Dónde ha parado, tío? No, ese se fue No se venía el buggy Se acabó el tiempo Objetivo fallido Sinusi escapó Alguien necesita de esto Contrato ese Espera, espera, que falta guachas, que está ahí solo Es que siempre hay guachas ¿Quién ha activado granada? No, sí, yo no sé Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba, nuestro, eh, cuidado Vamos por fuera Guachas Vamos por fuera, chicos Vamos, venga Espera, acaba de saltar uno en placa Buah, no quiero Voy al espacio yo, tío Vale, esa granada Está aquí, está aquí, en este piso Míralos allá arriba ¿Dónde está la puta policía? Tirado A ver, no ¿Dónde? Mantirado, eh Aquí, aquí Ahí lo tiene, aquí Ahí está señalado ¿Qué? Fuero un given now No me dispares, somos aliados Muerto Vamos a ver, controlemos No nos separemos, no nos separemos No nos separemos Yo estoy muerto O sea, también ¿A quién había levantado yo del suelo? A mí Sí, hay una tienda ahí abajo, eh Vale, vuelca de aquí Vale, que alguien me levante Sí, vale, tenemos falta para los dos El compañero fue enviado al GURAS Luchará por la oportunidad de redesplegar Aquí hay más dinero Venga Vámonos Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga La tienda está marcada, detrás vuestra ¿Venga, detrás vuestra? Vale, ¿cómo se baja ahí ahora? Por aquí creo, ¿no? Por donde hemos subido Venga Venga Marca otra vez a la tienda Necesito que alguien me ayude Allí delante, tío Atención Que forma ayer hayan dado una vuelta Y vuelve a la base Sí, gracias Bueno, todo Entrega de armamento en camino Métete aquí Métete aquí, Jeffrey Esperemos a que caigan y nos metemos La caja de armamento acaba de caer Y aquí al lado no están caídos un par de ellas Vale, de puta madre Así que yo lo que haría es ir por la derecha del aeropuerto Y darle la vuelta Nueva zona segura, localizada Vale, ¿vamos? Dale, porque estos han caído ya Vamos por aquí Hay gente ahí, hay gente, hay gente Enemigos allí Venido, venido, venido Vamos para acá Vale, vamos, vamos, Jeffrey Voy para allá Creo que esos caídos muy cerca de nosotros Oigo paso Oigo paso Están ahí, tío, al lado de Quiz Tío, subir al edificio rápido Están al lado de Quiz Van a subir al edificio vuestro Vamos, Quiz Vamos Objetivo ahí Quiz, quiz Voy por aquí Están ahí, ¿eh? Enemigos allí Vale, vale Estoy arriba de ¿Dónde vais? ¿Dónde estáis, tío? No os veo Donde habíamos muerto, aquí ¿Hay armas ahí abajo? Quería por el armamento Sí, aquí está todo Por lo que hemos dejado El armamento es atrás En fuera de eso No sabes que tenemos que ir ya, ¿eh? Pues vamos En la caja nuestra está sola, ¿eh? Pues yo casi que esperaría hacerla que nos hemos echado nosotros Necesitáis al más, vamos Se sube Ahí se sube El gas se acerca Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí se sube A ver, nuestra caja Está de parking Está de parking Está sola Yo lo he dicho antes ¿Balas de RPG tenéis? ¿Balas de? No Dos tengo yo Johan Dámela Sí, porque dio de segunda que tengo ¡Buah! Y vamos por la izquierda, ¿vale? Tengo RPG, chiqui Vámonos Pensaba que tenía el flanco ¿Has comprado algo? Escucha, ¿eh? Yo he comprado un UAV, ¿vale? A mí es que no me ha... ¿Cuánto va ahí? Dime ¡Guachas! ¡Guachas! Dime ¡Guachas! Que está abajo ¿Ya has cogido el arma? ¡Gente! 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 ¡Avanzo! ¡Objetivo ahí! ¡Ya está, ya está! ¡Wiltsy! Yo tengo balas, tío Tengo bajo aquí, ¿eh? Tiene que van a venir Y ese no iba solo ¡Listo! Man, señala, señala, marca Hoy ya está muerto ¡Allí! ¡Veo un movimiento! ¿Dónde? ¡Lo veo, lo veo! ¡He toquí en la espalda! ¡Buena! Acordad lo de marcar ¿Ya? Un poquito más Marcar un poquito más la gente Que podamos saber de los demás Que si no... ¡Hemos que movernos ya, eh! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vale! Aquí hay una... ¡Aquí hay una ametralladora ligera! ¡Vamos, chicos! ¡Fa zona! ¡Oh, vaya! ¡Se viene la cámara! ¡Qué haces! ¡Adevantes! ¡No estamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la izquierda! ¡Me voy por aquí! ¡Sí! ¡Pero yo vi! ¡No, tío! ¡Es la zona! ¡Veo para atrás! ¡Voy para allá! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Watcha! ¡No te des piste! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Veo en la zona! ¡Pero qué es que está loco! ¡Ya está dentro, tío! ¡Pero sí! ¡Es que es... Como comi, tío. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Por esperar, guachas. Joder, guachas. Johan, igual le vas a inhibirme, sí. Ah, yo sé que llegas a ver. Joder. Arriba. Cuidado la zona. La zona, la zona. Vamos por la izquierda que se va a cerrar ahí arriba y luego para subir ahí arriba, flipas. Uno tirándose de la torre, ¿lo veis? Tiro UAV. Comenzamos el barrido de radar. Helicóptero, eh. Yo no estoy pa' peleas, la verdad. Tengo placas. Hay que esperar a guachas, tío. Somos inferiores aquí. Falta guachas. Ya estamos dentro, pero falta guachas, tío. Vale, está aquí. Vamos, guachas. Guachas, estás yendo justo hacia ellos, tío. Acá arriba hay gente, eh. Acá hay uno. Voy por aquí. Vale. Vamos por la dirección de la bandera, como si fuera para allá. Bordeamos el círculo. Vale. Vale. Ok. El gas se acerca. Mejor, tío. Sí, cuando más borde el círculo, mejor, tío. Vamos a subir a la represa, tío. A mí que se va a cerrar ahí arriba, ¿sabes? Vale. Sube por aquí, ¿sí, no? Bordeando y vigilando a la izquierda. Vale. Luego, con ese... Ah. Aquí hay una tienda. Te voy a comprar otro UAV, ¿vale? Vende. Eh, ahora te acompaño y voy con plata. Sí, venís conmigo. Llamo a que haya gente por aquí. Ah, voy contigo. ¿Dónde está? El UAV que ya está andando y no viajando. Vale. Vale. UAV comprado. Venga. Supuestamente tirando 3AV a la vez se señala todo... Escuchan. Hay para... Hay para reponerlo. ...de calibre medio. Por aquí. Nadie tiene máscara de gas, ¿verdad? No. No. A mí me parece malcanzar dinero. Uh, ataque de precisión, tío. Chachi. Vale. Tento. Es que este círculo ya... Ya hay meneo cuando se cierra, ¿eh? No tiene... Y solo tenemos un UAV. Con guachas, que está sólido ahí. Pero tenemos que subir, chavales, ¿eh? Ya está bien la zona. Guau. Ya no subió la zona, tío, ¿eh? ¿Subida? No, hola. La zona está bien. Estamos de puta madre. No, pero es que por donde vais vosotros no se puede subir. Llegad, se acerca. Llegad a la nueva zona seguro. Llegad a la nueva zona seguro. Vale, vale. Pues ya, tenga falta. Vamos. Eh, aquí hay un helicóptero. ¿Por bajo la represa o por arriba, tío? Eh, espéranos y subimos todos. ¿Qué? Vamos a coger, churas, sí. Esperadnos. Esperadnos y nos subimos todos. Eh, hoy hay disparos y no son vuestros. Hay gente en la torre aún, tío. Puede ser. Arriba hay un helicóptero. Vamos, chico. Nadie alcanzó a comprar más UAV, ¿verdad? Bueno. No, tío. Tengo 3.500. Llega, no llega. Yo solamente lo llevo, eh. A ver, juntamos, sí. Escucha, escucha. Esperad. Ven aquí un segundo. Yo te doy... Pero ahora, en la tienda. Vamos aquí. Vamos primero a la tienda. Si os hace falta algo, ahí tenéis un vendedor. Bueno, no cambiemos en mitad de la tienda ya. No nos junquemos en mitad de la tienda. El gas está avanzando. Eh, tío, estoy... Joder, si os lo viene, eh. Voy súper lento, eh. Joder. Según el arma que lleve. En la tienda creo que no lo vamos a poder parar, eh. Todo el mundo en la zona segura. Vamos a parar en el ambiente, tío. Si os hace falta algo, ahí tenéis un vendedor. No, no le voy a mostrar porque... La zona viene a saco, eh. Un minuto. Esto está cerrado. Qué p***a. Vamos a dar el contrato. Hemos perdido el objetivo. Cojo este contrato, a ver. Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona. Aquí hay tienda. Nada, ¿no? ¿Seguimos? La tienda es en medio de la represa. Venga. Ya que no tengo franco, tío. Voy a poner otro aquí franco. Voy mirando, si podéis, tío. Que granos puede ser libre. Ya estamos en zona, ¿no? Ya estamos pisando zona, venga. Vale. Mira, mira, mira. No para abajo. Vehículo enemigo. Más... Cuidado, más por la izquierda. Sí, por la izquierda, cuidado. He marcado un blanco. Ah, atropellado. Eh, veo gente, veo gente, veo gente. En aquella ventana. ¿Dónde? En esa ventana. Los franco, los franco. Mirad la ventana. Vale, no hay problema. ¿Lo veis? El despliegue final se está en la garganta. La cámara fría. Venga, avanza. Venga, se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Nos esperamos aquí. Tumbamos a los que vengan o nos vamos al centro. Ahí os cubro ventanas. Proba, avanza. Puerta, hay puerta. Una entrega de armamento viene de camino. A ver, a ver. ¿No habéis comprado eso, entonces? Chicos, movimiento. Objetivo avistado. Ha salido, ha salido. Me lo he encargado por aquí. Ha caído enseguida. 25 activos seguís en la zona. Chavales, ¿a qué veníamos a la tienda? A comprar otro V. Eso para la pasta aquí, tío. Vale, voy yo por pasta y... Voy a comprar... Máscara... Ah, no me llega, tío. Vale, yo compruebo AV y lo dejo aquí, ¿vale? Eh, coche, coche, tío. Alguien que coja el AV este que acabo de tirar, por favor. Alguien necesita esto. Tenemos gente aquí, tío. Ahí. Allí. Veo movimiento. Veo movimiento. ¡Estáis perdiendo terreno! A la UAV entrando en la zona. Ahí tenéis el AV. Es muerto. Pero, tío, ese tío no entra. Ayuda, estoy disparando de rato hacia, tío. ¡Me he dado un coche! ¡Me disparan! Opa, no te he atropellado ni la flea. ¡No! ¡Me vas! Mola, decidimos. Vale, no he muerto. Te voy a revivir. ¡Cubrime! ¡Voy a revivir ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atención! ¡Hay dinero! ¡Está el tío hasta ahí, tío! ¿Eh? Te estoy diciendo todo el rato. ¿Dónde está el tío? ¡Hasta donde va a fallar, tío! ¡Me ayudo! ¡Ataque racimo aliado en marcha! Vale, ¿quién está el libre? ¿Tú está conmigo? ¿Quién está...? ¡Dale, yo espalda! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Vale, te cubro yo por mi... Por tu espalda y hacia la derecha. ¿Tú cubres? ¿Quién es para ti? Vale, te cubro yo por tu espalda y hacia la derecha. Vale, te cubro yo por tu espalda y hacia la derecha. No viene nadie. ¡Vamos a causar cosas, tío! ¿Hay gente ahí en esas casas? ¡Me lo ayudan! ¡Me lo ayudan! ¡Cuidado! Venga aquí al muro, tío. ¡También no sabe! Voy al otro muro. No sé si será muy arreglada, pero donde yo he muerto ahí enfrente hay una V. Vale, que yo tenía una V de más. No sé cómo lo tendrá. ¡Se han disparado atrás, eh! Vente por aquí, Luis. Estoy contigo. Aquí arriba está. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Vale, lo veo. Vente por aquí, que hay uno. Aquí arriba, en la torre, creo que hay uno, eh. Sólo queda ahí un tiempo, tío. Queremos… 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 Aquí estamos muy bien. Muy bien sitio. Ahí dentro de la cajeta… ¡Enemigos, allí! Míralo, ahí lo tienes. Espera, espera, que le pido uno a la paje. Rindaje. Venga ya, hombre. Abatido. ¿Abatido? Abatido… Abatido de que está tirado en el suelo, no está muerto. Abatido. 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 Pero no sé si tiene compañero. ¿Tiene el sensor? Uy, fui. ¡Hostia! Uy, tío, avanza. Me avanza a cero, tío, que me tienes cogido, tío. Joder, tío. Joder, tío. Solo quedáis cinco. Uy, uy, uy. Estoy aquí y puedo estar a salvo, eh. Igual me puedes… ¡Venid a la zona segura! ¡Ven! Puedes retroceder. Está detrás de la cajeta, eh. ¿Qué? Ah, hostia. Espérame, mucha rapidez. No vengas, no vengas, no vengas. Se acabó la siesta en marcha. Venga, no vengas, que no tiene eso. Está detrás de la cajeta, eh. Vaya, es que hay un muerto. Vale, y es el que queda, eh. Es el que queda, eh. Vale, vale. Uy, que estoy contigo. Vale, vale. Sí, sí. Bueno. Mierda. Tú cúbrete con el perfil, pero sin perder de vista. ¡Eh! ¡Me han dado! ¡Opa, tonto! ¡Ole! 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 ¡No hay criminales supportos así. Muy buena ayuda. Se cambió bien de posición, mierda, ¿eh? ¿Sí? ¡Ole! ¡Dios, milíquete la cara, tío! . Ables a mi chica haces a mi chica xoxo jajajajajaja